El fútbol de las grandes ligas europeas vuelve después del verano y lo hace como nos gusta, con muchos goles. El Arsenal de Michael Arteta dio el puntapié inicial para la Premier League en su visita al Crystal Palace. El primer gol de la temporada de Premier lo hizo Gabriel Martinelli el minuto 20. Marweji el 85 en contra ponía el 2-0 definitivo para el Arsenal que arranca con victoria en Premier League. Gabriel Jesús y Sinchenko debutaron con el Arsenal. Las flamantes contrataciones de verano tuvieron participación en el arranque de temporada. En la Bundesliga el Bayern en su primer partido de la temporada goleó 6 goles a 1 al Eintracht Frankfurt. Una goleada descomunal por parte de los bávaros que evidencian las carencias del Eintracht, todo esto a pocos días de que dispute la final de la Supercopa de Europa contra el Real Madrid. Y si se preguntan si Mané marcó gol pues la respuesta es sí. El Senegalés ha marcado en su primer partido oficial en Bundesliga, un contundente 6 a 1 por parte del Bayern al Eintracht. El Lyon en la Liga 1 de Francia arrancó con victoria 2 a 1 ante la Yaccio. Tete y Lacazette dieron la victoria para el conjunto local. Thomas Mangani descontó para la visita.